Hola amigos de Mi Burro Online, nos encontramos en Paipa, Boyacá, para la celebración de la que tal vez será la carrera más importante de este año en Colombia, los Panamericanos de Mountain Bike 2017. Paipa se ubica en la región centro-oriente del país, en el departamento de Boyacá. Se destaca como uno de los principales centros turísticos y vacacionales gracias a su infraestructura hotelera. Con un clima frío y muy seco, la temperatura promedio ronda los 14 grados y la humedad relativa tan solo el 70%. 230 corredores de 12 categorías por edad y 13 naciones del continente se dieron cita el sábado 1 de abril para luchar por las 36 medallas que se otorgan en la prueba de descenso y que generan puntos UCI. ¡Suscríbete al canal! La pista estuvo a cargo de los hermanos Taki, quienes ya son reconocidos como los mejores constructores de pistas de descenso en el país. La experiencia que hemos tenido en todos estos años ya nos ha ido sirviendo para ir mejorando las pistas cada vez más. Ya le tienen el tiro y ya casi que van esa la fija, ¿no? Sí, pues es lo mejor de un evento de descenso. Usted sabe que lo voy a editar porque no me va a ir todo el video con usted. Sí, gracias, bacano. La partida se toma a una altura de 2.940 metros sobre el nivel del mar y la meta se ubica a 2.590, con un recorrido aproximado de 1.800 metros, plagados de zonas rápidas con pocos árboles, otras con muchos, curvas cerradas, en sí una pista corta y rápida donde cualquier error se paga con décimas de segundo y una zona de meta a la altura de los mejores eventos internacionales. Bueno, ahora estamos con el hermano de Marcelo Gutiérrez que se llama. Así no se empieza. ¿Qué tal la pista? La pista está buena, o sea, desde que la hayan hecho los taquis uno sabe que va para un sitio bueno, la lluvia y el sol la ha mantenido en el punto, está rápida, está buena. ¿Hay J Racing o IJ Racing? ¿Cómo le gusta que le digan? IJ Racing. Casi todas las Intens están ganando en todas las categorías. Eso parece, yo creo que es más la bici que los riders definitivamente. La verdad era fácil, era escoger los mejores de Colombia y eso creo que sí lo tenemos. La opinión general acerca del trabajo en la pista por parte de los Taqui Bros fue de total aprobación de los corredores. Algunos la definieron como una mega p***a, otros dicen haberse divertido como un hijo de c***a, una pentac***a. Tan de c***as que me mojé los c***as, tal vez una de las mejores c***as pistas que haya conocido en mi c***a vida. ¿Qué c***a de pista tan p***amente buena? Me caminé la pista y fue probablemente una de las mejores p***as que he visto, así que hemos tenido mucho divertido. Hicieron un gran trabajo en construyendola y ha sido muy desafiado intentar descubrir dónde vas y qué líneas quieres tomar. ¿Estás compartiendo líneas con Rafael? Sí, hicimos un par de lapsos juntos y he rodado con Steven y todos van rápido aquí, han rodado aquí antes. Vengo como representante de los Estados Unidos, pero tengo muchachos acá desde Colombia, entonces aquí para mí no va a haber perdedores, todos ganan. Vamos a estar pendientes a ver a quién le grita más. No, a todos por igual. Mi disputa es muy personal, entonces vengo muy focado a ser uno top 10 en general, eso que me encantaría hacer. 3-0-2, pasó Chile, tiene el control, 58, 59, 3, mejor, 56, 1, 3-0-6. ¡Colombia! ¡Colombia! No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡1,2,3,3! ¡3,7,3,8! ¡3,7,3,8! ¡3,7,3,8! ¡3,7,3,8! ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 nunca. Es una medalla panamericana. Mi primer medalla es en la categoría de élite, es algo increíble. Estaba nervioso antes de largar, cambiando cubierta 20 minutos antes de la largada. Me voy contento y me voy también con ganas de volver a competir en Colombia. El nuevo campeón panamericano de Downhill 2017 en Paipa, Boyacá, Colombia. La verdad, un logro que hace rato quería, yo sé que la gente lo esperaba, yo sé que mi familia, y bueno, más que todo yo lo quería lograr y demostrarme que lo podía hacer. ¿Cómo cree que le va a ir en la prueba de orina? Seguro, negativo. ¡Gracias por ver el video!